Noviembre 15 Disfrutar las bendiciones de Dios Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1.15 Lectura adicional recomendada Apocalipsis 14.1-5 Debemos ser fieles y mantenernos firmes en nuestra libertad. Debemos seguir las reglas que se nos dan en la palabra de Dios y no permitir que nuestras almas sean tiranizadas por medio de nuevas leyes de autoría humana. Una tiranía infernal devalúa la autoridad de Dios y mezcla la verdad del Evangelio con legalismos para pervertir y corromper el verdadero servicio de Dios, que debiera ser espiritual. Consideremos, pues, lo valioso que es el privilegio de dar gracias a Dios con una tranquilidad de conciencia, estando seguros de que su voluntad y su deleite son que disfrutemos de sus bendiciones. Si queremos hacerlo, evitemos enredarnos en las supersticiones humanas y en lugar de ello, darnos por satisfechos con el contenido del Evangelio simple y puro. Entonces, tal como hemos mostrado en la primera parte de nuestro texto, todas las cosas serán puras para los puros. Una vez que hayamos recibido al Señor Jesucristo, seremos limpiados de toda suciedad e imperfección, puesto que por medio de su gracia se nos hace partícipe de los beneficios de Dios y se nos adopta como hijos suyos, aun cuando no alberguemos otra cosa que humanidad. Pablo dice a continuación, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Con esto se refiere a que todo lo proveniente de los corrompidos e incrédulos es inaceptable a los ojos de Dios y está completamente infectado. Todas las normas y leyes que promulgen, pues, no son más que humanidad, ya que Dios rechaza todo lo que haga. Ciertamente, aborrece sus caminos. Estas cosas debieran parecernos evidentes, pero la hipocresía está tan arraigada en nosotros que tendemos a descuidarlas. Debemos estar dispuestos a confesar que no podemos complacer a Dios en nuestro servicio a Él hasta que nuestros corazones estén libres de maldad. Meditación Los malvados no pueden complacer a Dios porque todo lo que hacen está contaminado y es aborrecible a sus ojos. Los justos, por otro lado, agradan a Dios. Su justicia no es de ellos, sino de Cristo, que lava todo lo que hacen para que sea puro a los ojos de Dios. Si eres un creyente, da gracias a Dios por la justicia de Cristo y la pureza que engendra. Si no eres creyente, ora a Dios para que te muestre tu injusticia y tu impureza, y te lleve hasta su Hijo para que obtenga justicia y pureza. Noviembre 15 El día de hoy tienes esperanza no porque les agradezco a las personas o porque las situaciones sean fáciles, sino porque Dios ha puesto su amor inquebrantable en ti. Buscar que el mundo caído te provea de esperanza para continuar simplemente no funciona muy bien. Piensa sobre el lugar en el que vives. Vives con personas imperfectas que al final te decisionarán de alguna manera. Vives en un mundo caído donde la corrupción y la injusticia son comunes. Enfrenta tentaciones todos los días. Tu cuerpo físico está envejeciendo y puede adquirir enfermedades. Las tormentas y la corrupción complican tu vida. Satanás merodea realizando su obra maligna. La creación física gime esperando redención. Las naciones se enfrentan guerras y conflictos. La parcialidad y los prejuicios nos dividen. El pecado crea inestabilidad constante alrededor nuestro debido a que el mundo en el que vivimos simplemente no funciona como Dios lo diseñó. Existen momentos en que la vida funciona adecuadamente y aparenta ser fácil. Pero hay muchos otros momentos cuando una enfermedad, una traición, una injusticia, una pérdida financiera, la corrupción de un oficial, un crimen en tu contra o la muerte de un ser querido hace que la vida sea muy difícil. Es bueno saber que no debes buscar desesperadamente esperanza hueca horizontalmente, donde simplemente no puedes ser hallada. No, eres libre de esta búsqueda debido a que la poderosa gracia te ha dado esperanza. Verás, la esperanza no es una situación, un lugar, un sentimiento o una relación. La esperanza es una persona y su nombre es Jesús. Él murió para que puedas conocer la vida, verdadera vida. Está contigo para asegurarse de que tienes todo lo que necesitas. Perdona todos tus pecados y te capacita para ser mucho mejor. Nunca te abandona o te da la espalda. Siempre te responde con la tienda compasión y justicia. Nunca se burla de tu debilidad o te restriega tu pecado. Nunca se cansa de ti o se rinde. No exige que te ganes aquello que nunca podrás merecer y nunca te hace sentir culpable por tu necesidad de sus dádivas. Su amor es incondicional y su gracia es eterna. Jesús es tu esperanza mientras vives en un mundo en donde la esperanza es un precioso y raro lujo. Y recuerda, estás conectado a él para siempre. Esto significa que habrá un día en donde no necesites esperar más. Debido a que el paraíso que has anhelado será la realidad eterna en la que vivirás. Para profundizar y sea alentado, salmo 42.